Para el músico de este tiempo, todo es felicidad Si comparamos aquellos tiempos, que era una barbaridad Y ahora tenemos asociación y medios de transportación Y no hay que ir a Santiago a tocar un baile a caballo En medio de la fiesta se aparece el aica y de él Como un colín que le brilla, esta fiesta no termina Esto es hasta que yo diga Y mi abuelito que tocaba tremendo trombón Me dice que en aquellos tiempos, no había amplificación Tampoco habían periodistas, ni medios de difusión Tampoco había figurengo, porque no había televisión No había televisión, ni medios de difusión Pa' Santiago a caballo, ahí nos vamos dos No había televisión, ni medios de difusión Yo abuelito era un maestro tremendo con su acordeón No había televisión, ni medios de difusión Pero qué pena, cosa buena de mi vida, qué tristeza que me da Saber que tocaban por nada No había televisión, ni medios de difusión ¡No había televisión, ni medios de difusión Gracias por ver el video. No había televisión y medios de discusión. José Núñez era un caballo, pero que vestía con su trombón. No había televisión y medios de discusión. Ahora no amanece, me doy tremendo caché. No había televisión y medios de discusión. Sé que había muchos sonidos, pero ninguno era original. No había televisión y medios de discusión. Música Música